Biden, desde que la momia se ha puesto a andar, a mí me da igual que vaya con motor, me da igual vaya la momia, con su pasito apurado, como el caballo viejo, el caso es que va, aparte de llamar a asesino a Putin en su cara, aparte de ignorar, por supuesto, de llamar genocida a Xi Jinping, que lo es, evidentemente, de decir que evidentemente el origen es el laboratorio militar de los chinos. De echarle una bronca a Erdogan. ¿Y de echarle una bronca a Erdogan? No, no, es que está, o sea, lo que Trump solamente apuntaba o sugería... Las últimas semanas de esta cumbre. Está, claro, como es momia, ya no se debe a este mundo. Pero eso tiene mucho que ver porque el Departamento de Estado norteamericano, sus informes se mantienen de un presidente para otro. Sí, es verdad. La idea que tienen aquí de creer que no, ahora viene Biden, el informe que tiene el Departamento de Estado de la última etapa de Trump sobre España, es demoledor porque dice, oiga, un gobierno de socialistas con apoyo de comunistas chavistas. No, y hay un elemento añadido, Biden, que presidió el subcomité de acción exterior del, creo que era del Congreso de los Estados Unidos, no sea el Congreso o el Senado, pero bueno, presidente no es un comité, esas cosas van a misa. Bueno, le echó una bronca a Zapatero por la deserción de Irak, que a ustedes me escapa siempre de Afganistán. De Afganistán está a punto de desertar el ejército americano y no debería de ninguna manera. Pero digo que cuando es una gran potencia, es una gran potencia, para lo bueno y para lo malo. Pero otra cosa es que hay que pagarle la gran potencia los gastos que tiene, que es lo que España quiere, Europa, el general quiere que Estados Unidos le defienda y que paran ellos. Trump se lo dijo un día a Merkel, le dijo, hombre, nosotros decían, mis votantes no entienden que yo pague el cuartel general de la OTAN y usted esté en los consejos de administración del señor Putin. Bueno, Gazprom es más que pase Röder como pasó de canciller de la República Alemana a consejero Gazprom al día siguiente, es que no perdieron ni dos años. Bueno, pero la historia de fondo es que lo que está planteando Biden es un mundo de confrontación con el comunismo, donde nosotros estamos con el comunismo. Es que nosotros ya somos los socios, la bronca se le echa Zapatero, evidentemente por la deserción de Irak, pero es que esa deserción va unida a la alianza de civilizaciones con Erdogan a romper todas las relaciones con Gran Bretaña, con Estados Unidos, que habían hecho Felipe y Aznar. Con el eje transatlántico. Todo es romper la alianza atlántica y meternos en el socialismo mediterráneo de los años 70, del primer Bouteflika, de Nasser. O sea, estamos en el tercer mundo comunista. Somos los no alineados de Moscú. Claro, que ahora son los de La Habana, Caracas y tal. Claro, para Estados Unidos es el peor enemigo, lo peor, porque Estados Unidos puede tener cierto respeto por Moscú, pero por Madrid no lo va a tener nunca. Y Biden, que ya conoció a Zapatero, que lo desprecia y lo odia, aunque sea momia, la momia tiene recuerdos de su vida anterior, cuando era ser vivo en Egipto. No, pero fijaros que lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en Chile, en Colombia... Y en Perú, lo que han robado, quieren robar, todavía no está consumada. Todavía no está decidido. Todo eso tiene que ver con el eje Caracas-Habana. Totalmente. Y todo eso inquieta mucho en Estados Unidos. Claro, ¿quién es el gran aliado en Europa de todos esos? Madrid. Madrid. El único aliado. No, Madrid. Sí, el único aliado. El actual gobierno de España. No, sí, de todo poco a decir España, excepto Madrid. Y luego Estados Unidos nos tiene el punto de mira porque buena parte del dinero de los narcodirigentes chavistas pasa y se refugia en España y sobre todo pasa por España. El factor del C. O sea, vamos, yo estoy en el Departamento de Estado, yo estuve una vez allí, y así como el Pentágono te impresiona, porque es majestuoso, Departamento de Estado sales echando pestes, porque es horrible, es un nido de burócratas, todo separado por unos paneles con gente continuamente dándole a la tecla. Pero claro, lo de Delcy y Ábalos es para hacer un informe que sea una novela negra, o sea, con eso asciende seguro en el Departamento de Estado. Y dice, pero vamos a ver, el hombre fuerte del partido y del gobierno recibiendo a la número dos de la lista de la DEA de más buscados. Y luego hay otra cosa, y es que el gobierno de Venezuela está en el gobierno de España. Es que eso es un detalle que parece una obviedad, pero es que eso en el Departamento de Estado se les pone... Y en el CNI, y en el CNI. Compromiso con nuestros anunciantes. Eso es, vamos a hacer una palabra. La palabra es, vamos a hacer una palabra. ¡Gracias!